Saludos, amigas y amigos telespectadores, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro penúltimo enclave local en la jornada de hoy, viernes, está con nosotros Silvia Heredia, la portavoz del Partido Popular. Silvia, buenas noches. Muy buenas noches, Fernando, ¿qué tal? Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. A ver, vamos a hacer una pequeña valoración del pleno celebrado el pasado lunes y dentro del orden del día, bueno, podemos destacar en primer lugar la toma de posesión de una nueva concejala por parte del Partido Popular, ¿verdad? Así es, la verdad es que la recibimos con muchas ganas en la Corporación Municipal, sobre todo en el grupo del Partido Popular, porque conocemos la trayectoria de Raquel, Raquel Miranda, ella es una mujer que es un ejemplo de trabajo, la verdad es que es una luchadora y la verdad es que nos va a venir muy bien esa sangre nueva en la corporación, ¿no? Una concejala con mucha fuerza, con muchas ganas y sobre todo con mucho punto crítico de todo lo que necesita nuestra ciudad, ¿no? Pues desearle, evidentemente, que vaya fenomenal y que aporte, obviamente, en esa labor dentro del Partido Popular. Uno de los puntos importantes, ¿no? Un punto agradable, un punto bonito, un punto importante además, la concesión de la medalla de honor de la ciudad de Écija a la hermandad del Santísimo Cristo de Confalón. Hubo unanimidad política, como no podía ser de otra forma, y en fin, ¿qué tiene que decir el Partido Popular? Pues nada, siempre un reconocimiento a una hermandad y además, en este caso, pues a la hermandad más antigua de Écija, ¿no? La hermandad del Confalón es no solamente la más antigua de nuestra Semana Santa, sino que además de los 450 años que están oficialmente reconocidos, llevan una trayectoria todavía aún más amplia, ¿no? Son muchos siglos dedicados a la ciudad de Écija y ellos han demostrado, tanto su hermano mayor, Chiqui, como todos los conocemos, que trabajan en el juzgado, Francisco José González y también su segundo hermano mayor, Rafael García Herrera, y bueno, ellos han demostrado a través de su petición, pues, cómo han ido desarrollando una labor encomiable para la ciudad de Écija, desde la cultura, haciendo pues ese alegato cada vez que salen y procesionan por sus calles, ese Cristo de Confalón que es único. Nosotros ya, claro, como estamos acostumbrados a verlo desde pequeños, no nos llega a impresionar como una persona que viene por primera vez a Écija, ¿no? Y esto es muy llamativo porque me encontré con un compañero del partido de los palacios y me decía, Silvia, fui esta Semana Santa a Écija y la verdad es que me quedé impresionado de cuando vi, pues, a hombros y descalzos los costaleros del Cristo de Confalón, que me llevó uno de sus hermanos a verlo en directo. Y claro, esos vivas que se dedican al Cristo de Confalón, esos vivas que se dedican a esa hermandad con tanta fuerza, dice, los bellos los tenía de punta, Silvia, y es verdad, a nosotros también se nos ponen de punta, pero una persona que viene de fuera es tan grandioso el momento, ya digo, espiritual, si eres creyente y si no lo eres también, porque en verdad es un auténtico espectáculo y sobre todo, ya digo, una gran labor en lo cultural, en la historia. En lo social, por supuesto. En la historia, Fernando, pararme también en eso porque fíjate qué curioso, aunque celebremos el milagro de nuestro apóstol San Pablo hacia el niño Antón de Arjona, en aquel 1437, que fue ese milagro que está recogido y reconocido en los archivos municipales, realmente donde sucedió fue en los cimientos de la iglesia de la Vitoria. Allí se produjo ese milagro y ya se llevaron al niño, pues, como todos sabemos, al ayuntamiento, y del ayuntamiento se pregrinó hasta el convento de Santo Domingo, ¿no? Pero realmente allí pasó todo y, bueno, eso es la historia de nuestra ciudad. Después, también, a nivel patrimonial, el esfuerzo tan grande que están haciendo sus 2.000 hermanos porque económicamente se pueda recuperar el espacio que hay debajo de la torre de la Vitoria. Entonces, para ser una casa hermandad, es que yo creo que hay que reconocer la labor de nuestras hermandades. Desde la Junta de Andalucía se está haciendo, también quiero decirlo porque es la primera vez en la historia que la Junta de Andalucía, con un gobierno del Partido Popular, reconoce con 52.000 euros una subvención para el Consejo de Hermandades y Cofraide de nuestra ciudad, cosa que no se había visto antes, y yo creo que es apostar por nuestras hermandades y por la cultura y el patrimonio de nuestras ciudades. Yo creo que eso es muy bueno, es muy loable toda la labor social que hacen las hermandades, tanto en temas de solidaridad, ya digo, de historia, de patrimonio, de cultura, las plegarias que desde la hermandad del Confalón se hacen cuando hace falta agua. Ahora sé que se está pidiendo por parte de los hortelanos y los agricultores que se saque al Cristo del Confalón, y yo espero que más pronto que tarde también nos llegue un poquito de bastante agua, porque nuestros campos lo necesitan. Y tanto. Bueno, pues en definitiva, sumarnos, naturalmente, ya lo venimos comentando durante toda la semana, ese reconocimiento, naturalmente, a la hermandad del Santísimo Cristo del Confalón, habrá que buscar una fecha adecuada para ese acto solemne de entrega y concesión de la medalla y, en definitiva, absolutamente merecido. Otro punto destacado del orden del día, Silvia Heredia, ese punto número 7, el de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de plegarias. ¿Algo que comentar también sobre este tema? Bueno, nosotros planteamos en el Pleno que se ha producido esa modificación porque el propio Gobierno de España recurrió ante el Tribunal Constitucional una sentencia y por eso nos vemos ahora en tener que barajar la imposición de dos fórmulas posibles para el cálculo de este impuesto y, bueno, pues el partido, en este caso socialista, NECIS, ha tenido que tomar esa decisión y nosotros, pues no, entre comillas, creemos que hubiera sido mejor otro tipo de planteamientos y por eso nos actuimos en este sentido. Y luego el gran asunto, sin duda, del orden del día, ese proyecto básico y de ejecución de las obras de terminación de las casas consistoriales. En fin, pues está claro que aquí de lo que se trata es de retomar, ¿no?, del reinicio, se habla de finales de este año 2022 para reiniciar esa obra del edificio consistorial en la Plaza de España y que vaya todo bien y que se ejecuten 24 meses como está previsto, ese es el plazo de ejecución y que por fin los alcijanos podamos disfrutar, ¿no?, de ese edificio ya rehabilitado. Sí, como todos sabemos fue un auténtico desastre cómo se gestionó la adjudicación del primer proyecto cuando se concedió la obra a Dragados. Casi acabamos en los tribunales con Dragados porque no se pudo resolver de manera pacífica con el primer, en este caso, gobierno responsable que era el Partido Socialista, cuando durante el tiempo que estuvo gestionando la Junta de Andalucía se adjudicó esta obra y gracias a que llegó el Partido Popular, también lo tengo que decir así, gracias a que llegó en este caso la Secretaria General de Vivienda, Alicia Martínez, a gestionar este expediente llegó a un acuerdo con Dragados. ¿Qué quiere decir esto, Fernando?, que si no se hubiera llegado a un mutuo acuerdo con Dragados, ahora mismo estaríamos en los tribunales con Dragados. Entonces ella fue capaz en varios meses, nada más llegar al cargo, llegar a un acuerdo para que esto se agilizara porque está claro que todos tenemos ganas de que de una vez por todas nuestro ayuntamiento esté terminado. Estamos hablando que desde 2008 lleva rankeando este proyecto y son, pues, la verdad es que bastantes años, ¿no?, más de 15 años. Y más pronto que tarde, pues, Cija no solamente necesita que se rehabilite el mirador de Peñaflor, que ya en este caso fue una propuesta del Partido Popular que se hiciera sobre la rehabilitación de este edificio, la creación de la oficina de turismo desde allí. Ya recuerdan ustedes que cuando gobernaba el Partido Popular fue un impulso a esta idea cada vez que se hablaba de este mirador. La verdad es que nos alegramos de que se esté rehabilitando y que por fin se pueda recuperar para la ciudad de Cija. Y más pronto que tarde, pues, que se adjudique en este caso lo que traíamos a pleno es la aprobación del proyecto básico después de una serie de remodelaciones, puesto que ya Dragados había actuado dentro de lo que es el edificio, o mejor dicho, de la estructura del edificio, se ha vuelto a sacar a licitación y esperemos se adjudique lo antes posible y tengamos suerte con la empresa, ¿no?, porque ya no queremos, desde luego, ningún tipo de empresa más que venga a especular con nuestro edificio, algo tan serio para los escijanos, porque no es, de verdad, no es plato de buen gusto que nos venga algún amigo o alguna visita de fuera que tú, con todo tu cariño, le enseñes tu ciudad y miren para el ayuntamiento y lo vean en estas condiciones, ¿no? Yo creo que ahora lo que nos interesa a todos es que se haga, que se termine lo antes posible y eso es lo que le transmite el Partido Popular de Cija, en este caso a la Junta de Andalucía y a la administración competente, que en este caso es del Partido Popular y que tengo, desde luego, el gusto de conocer a la persona responsable y sabe que para mí es una prioridad como responsable del Partido Popular de Cija a nivel de portavocía, ¿no? Yo espero que tengamos suerte, que se adjudique lo antes posible y por parte del Partido Popular de Cija, sabe el alcalde y sabe el gobierno local, que siempre he estado a plena disposición de ellos para ayudar en todo lo que ha sido posible en la gestión de este expediente. Me he interesado siempre, he tenido además incluso no solo varias llamadas, sino que también he hecho visitas a la propia consejería para interesarme por el expediente y siempre voy a ir de la mano por los intereses de Cija en este sentido, ¿no? Yo creo que el ayuntamiento es muy importante colmatarlo, también el mirador de Peñaflor. Y luego la plaza. Y luego la plaza, pero va tarde el ayuntamiento de Cija. Yo creo que ahora mismo el alcalde debería de estar ya planteándose la posibilidad de hacer el proyecto, el proyecto de lo que va a ser el futuro de la plaza, porque aunque tú estés liado con el mirador y sabemos que después va a venir el ayuntamiento, van a entrar camiones, se va a deteriorar la plaza, ahora mismo no le podemos meter mano, como ellos pensaban hace unos años al principio de este mandato, tú ya puedes ir trabajando en el proyecto del futuro de esa plaza. Porque eso decía su programa electoral, no nos olvidemos de las cosas que prometemos cuando llegamos al ayuntamiento. Yo, si fuera el alcalde, estaría haciendo ya un plan director y sacar a concurso. Ese plan director, como se hizo con Plaza de Armas, se sacó un plan director para saber hacia dónde debemos de ir, ejecutando obras dentro de Plaza de Armas, faseando en el tiempo hacia dónde debemos de llevar ese espacio. Igual que se hizo con Peñaflor. Peñaflor también se ha planteado un plan director donde nos vaya marcando cada fase en pequeños proyectos el futuro de ese espacio. Y le quiero preguntar, como portavoz del principal grupo de la oposición, ya que se hace usted esa pregunta, ¿hacia dónde debemos ir? ¿Cuál es la opinión del Partido Popular respecto a hacia dónde debemos ir con respecto a la plaza? Nosotros lo tenemos... Y perdón por la expresión, se le mete mano. Es decir, cuando estemos en disposición de arreglar la plaza, si todo va bien, si todo va bien 2025 aproximadamente, porque estamos hablando de finales de este año para que arranque la obra del edificio consultorial. Supongamos que efectivamente la obra arranca a finales de este año. 24 meses de ejecución, dos años, 2023, 2024, 2025, en el mejor de los escenarios, ¿no? Ojalá. ¿Hacia dónde debemos ir? El Partido Popular lo ha tenido siempre muy claro. ¿Cabe una transformación total de la plaza? Te explico. Nosotros lo tenemos muy claro porque, ya te digo, te da la clave. ¿O no? No, muy claro, muy claro. Te lo he dicho muy claro, Fernando. Hay que hacer un plan director, hay que sacar a concurso, porque nosotros, ninguno de los políticos somos expertos en diseño de plazas. Eso es lo primero, porque ya me permiten los televidentes la expresión, ya la cagamos una vez cuando se hizo el anterior proyecto que a nadie le gustó. Entonces, es muy difícil que se encuentre un proyecto que a todo el mundo le guste. Pero sí debemos de confiar en las personas expertas en hacerlo. No podemos decidir los políticos. Yo no me siento capacitada para saber cómo podemos poner al jorobao que hemos creado, porque hemos creado un verdadero, desde luego, monstruo. Lo que tenemos en el salón, lo que permitimos que se hiciera en el salón, es un monstruo. Y ahora, ese jorobao, con esa chiroba, lo tenemos que poner derecho. Entonces, es muy difícil lo que tengamos que hacer allí para dejar en condiciones la cantidad de cosas que hicimos mal. Porque yo me paro siempre en pensar esa salida, mejor dicho, esa entrada en medio de la avenida principal de la ciudad a ese parking, esa pirueta, como se dice, esa, como lo decimos coloquialmente siempre, cuando tienes que hacer el giro, es así, forzado, en tráfico. Bueno, sí. Es pirueta. Bueno, pues la pirueta y en medio de la calle nueva, eso se puede aguantar. Y después, esa salida tan estrecha que ha dejado estrecha, cuando tú sales de ese parking. Y ya, bueno, ya no le cuento ya el entorno en sí. Por lo tanto, yo no soy la capacitada. Lo tenemos que hacer a través de un plan director. Como ya digo, se diseñó las ejecuciones de proyectos como el Benamejí, como el de Plaza de Armas. Se diseña, se saca concurso, una concesión, y que sea un experto o un gabinete experto o un gabinete de arquitectura el que nos diga, oye, pensamos que la solución para poder remoderar la plaza es de esta manera. Y, Fernando, te digo más, porque yo lo tengo muy claro. Si nosotros llevamos mucho tiempo opinando sobre el asunto, nosotros nunca jamás nos hemos escondido. Nosotros tenemos claro que hay un problema de tráfico muy gordo en nuestra ciudad. Es un caos venir al centro y vivir en el centro. Entonces, este gobierno ha paleado a los residentes del centro, cambiando todos los sentidos de las calles, prohibiendo el paso en el centro, sin llegar a un consenso ni con vecinos, porque no se ha consultado jamás con los vecinos. Por lo que dicen las malas lenguas, es que como no lo votan en el centro al PSOE, pues no les importa lo que piensen los vecinos del centro. Eso de verdad me parece una auténtica barbaridad. Y luego tampoco escuchan a los comerciantes. No escuchan a los comerciantes. No han llegado nunca a un consenso con los comerciantes. Y eso es lo que va a hacer el Partido Popular. Nosotros nos vamos a sentar sin miedo, sin miedo, porque no hay que tenerle miedo a la sociedad civil. Hay que escuchar a todo el mundo, independientemente si son de tu partido o de no, o no lo son. Nosotros, esa es nuestra principal ventaja en todo esto, es que nosotros ayudamos a todo el mundo sin saber a quién votan. Eso nunca jamás lo preguntaré yo, nunca me habrán visto a mí valorar a nadie por lo que vote. Entonces, yo creo que eso es muy importante, ser una persona tolerante y abierta, y escuchar lo que tengan que decirnos los residentes. Lo que no se puede dejar es totalmente sin salida a la gente que vive en el centro o a las personas que tienen que venir a traer a su hijo a un colegio. Porque ahí están las cifras del Astigi, por ejemplo, del colegio Astigi. Que me perdonen si lo estoy valorando y estoy siendo un poco osada, pero el número de solicitudes ha descendido. Antes se llenaban las dos aulas, en este caso de tres años del Astigi. Siempre se quedaban muchos padres fuera. Este año han sobrado. Y ha sobrado porque está influyendo. Que los padres no puedan dejar a sus hijos a tiempo en ese colegio, porque cuando llueve se provocan colasos en todos los colegios de cijas. Y más si está en el centro, no se puede acceder con coches. Yo creo que debemos de dar una solución antes de provocar la herida. Si tenemos que hacer bolsa de aparcamiento, tendremos que plantearnos ya. ¿Dónde está el alcalde que no está pensando eso? ¿Dónde está el delegado de movilidad? ¿Que viene en helicóptero al ayuntamiento? ¿Que los depositan en las azoteas? ¿En un helicóptero no se entera que es un desastre absoluto poder moverte por tu ciudad? Entonces yo creo que nos debemos de preocupar también por la gente y hacerle más fácil la vida a las personas que viven o no viven en el centro. Porque también la gente que viene de fuera de otros barrios a comprar al centro o a traer a tu madre, porque es mayor, tenemos que pensar en todas esas personas. Y ya digo, eso se hace escuchando a la ciudadanía y no lo están haciendo y es un gran problema. Entonces, esa es la solución que plantea el Partido Popular. ¿Cerramos el tráfico al centro o pensamos que puede abrirse a lo mejor por las mañanas y cerrarse por las tardes y los fines de semana? Porque esa sería una solución intermedia que estarían dispuestas a aceptar muchas personas. Y a lo mejor no nos provocan un gran, vamos a decirlo así, un gran entorpecimiento del funcionamiento de nuestra ciudad. Bueno, pues, dicho que era, esta reflexión por parte de la portavoz del Partido Popular en torno a toda la problemática en el centro de la ciudad como algo global, de momento, lo que se aprobó en el Pleno el otro día es ese proyecto básico y de ejecución para retomar las obras del edificio consistorial y una vez que se termine, que ojalá que vaya todo bien, pues llegará el turno para la Plaza de España. Eso en cuanto al orden del día. Hubo dos mociones, Silvia Heredia, que se presentaron al Pleno de la Corporación, una del Partido Socialista, otra presentada por el Partido Popular. ¿Algo que comentar sobre la del PSOE o quiere centrarse en la suya? Bueno, mire, sobre la del Partido Socialista, dos pinceladas, ¿no? Se pide, pues, con esta moción del Partido Socialista descongestionar un servicio fundamental para toda la provincia como es el servicio de arqueología. Se dan las resoluciones de arqueología, en este caso, pues cuando una persona quiere hacerse una casa, pues que en este caso tiene que pedir un informe sectorial a lo que es la delegación de cultura, ¿no? y están tardando bastante, ¿no? Por lo que me informaban desde la propia delegación territorial, llevo haciendo gestiones sobre este tema, pues imagínense ustedes, desde que gobernamos en la Junta de Andalucía ya nada pasa casi por alcaldía. Muchas veces recurren los ciudadanos a mí. Yo sé de ese problema, pero no es nuevo para la delegación. Esto es, como me decía la propia delegada, esto es un atraso que viene de largo, Silvia, porque estamos hablando de que la media de edad de los funcionarios ahora mismo de este servicio o de muchos servicios de la Junta de Andalucía está en 58 años, o sea que el que no se está jubilando ya está casi a punto de hacerlo. Tenemos que sacar ofertas públicas como me dijo ella y en eso están volcados, o sea, están volcados en poder descongestionar este servicio a base de contrataciones, pero como todos sabemos no es un huevo que se echa a freír. Una oferta pública requiere un tiempo, no se ha hecho nada durante los años del Partido Socialista y ahora lo que la verdad sorprende mucho es que el Partido Socialista venga con las bullas de que se hagan las cosas rápido. Sobre todo porque el Partido Socialista y otros grupos también de la oposición han dicho que literalmente lo que está habiendo es un recorte en este servicio en la Junta de Andalucía. Falso, es totalmente falso, es que además cuando más se está invirtiendo pasa con los profesores, cuando más se está invirtiendo en profesores, en sanitarios y en este servicio no va a ser menos, lo que pasa es que ya le he dicho se tarda mucho en poder crear una oferta pública y en sacar unas bases para poder hacer una contratación en condiciones y le pongo un ejemplo muy claro, aquí en Esijapasa lo mismo, ¿desde cuándo no se sacaba las plazas de policía? Se lo puede usted preguntar a la señora Pardal, desde 2007, 2008, más de 15 años sin sacar plazas de policía porque se tarda mucho entre una oferta pública, entre preparar el proceso y no les quiero ni contar el pollo que se ha montado porque no se ha contemplado en las bases la posibilidad de un desempante que se ha producido, ¿no? Entonces, yo creo que, yo que he sido delegada de personal, sé que esas cosas no son fáciles, no es algo que, oye, de aquí para mañana metemos a un chaval o una persona para hacer resoluciones, no, en la administración pública esto funciona de otra manera, te tienes que reunir con los sindicatos, tienes que presentar unas bases y publicarlas, dejar que no haya ninguna reclamación y luego hacer una valoración en el presupuesto, ya digo, que se va a trabajar y se va a trabajar en el sentido de darle una solución estable al asunto, no se tienen que preocupar que gracias a Dios ya quien tiene el mando es el Partido Popular y en esto, desde luego, está empleando todos sus recursos y no puedo olvidar, Fernando, de comentar que es que para que se me hagan una idea por qué se ha colapsado o por qué se ha bloqueado el servicio es que después de la pandemia se han empezado a registrar el triple de solicitudes, entonces, claro, es que lo que antes se tardaba un mes o dos meses ahora se tarda cuatro y encima si había cinco personas o cuatro que no lo sé exactamente se ha quedado en una, entonces, toda la sobrecarga de trabajo cae sobre una persona y ya digo, está haciendo lo imposible por hacer lo mejor más rápido que puede, pero las personas no son máquinas, tienen sus límites, ¿no? Bueno, moción del Partido Popular para pedir una modificación de las ordenanzas fiscales para que pueda incorporar algún tipo de bonificación, ¿no? en todo lo que tiene que ver con instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo. A ver. Pues nosotros, como pocos grupos políticos, la verdad es que desde el PP nos gusta siempre hacer mociones que nos piden los ciudadanos, ¿no? Pues inocentemente una vecina de Ecija nos solicitaba eso, nos ponía sobre la mesa ese problema de que ella había hecho una instalación de placas solares y que cuando había ido al ayuntamiento a tramitar todas las licencias y a solicitar ayudas que por lo visto había en otros ayuntamientos, si tú instalas una placa fotovoltaica en tu casa para ahorrar energía... Sí, porque no es igual una placa fotovoltaica que una sola. En este caso hablamos de placas fotovoltaicas que es lo que propone el Partido Popular, ¿no? Exacto, y entonces que tienen autoconsumo, que lo que te sirve este sistema es para ahorrarte dinero al final de la luz, ¿no? Eso es. Y en definitiva cuando presentamos esta moción pues ya digo lo hicimos en base a esta petición de esta vecina y nos sorprendió pues Podemos en el Pleno diciendo que ellos ya lo habían solicitado y que de hecho tenían hasta un compromiso con el gobierno. Creo que el compromiso es del 2019. A día de hoy todavía como pedíamos nosotros y pedimos por escrito en nuestra moción lo que pretendemos es que haya una bonificación a la hora de hacer este tipo de instalaciones ¿por qué? Porque de un día para otro esto la verdad es que se ha convertido en un boom nos hemos dado cuenta que el 41% de los municipios de España ya tiene esta bonificación y Ecija no lo tenía, ¿no? Entonces ya digo lo que importa no es quién sea el que lo pida antes o el que lo pida después es que lo que importa al final es que se haga por lo que anunciaba la delegada y yo creo que para esto ha servido un poco la moción del Partido Popular ya estaba casi terminada y que se iba a presentar el mes que viene y eso es lo que nosotros queremos que las cosas al final se hagan y que cuando un ciudadano te pare por la calle pues te diga pues ya está hecho que la verdad es que para eso al final está uno en política para intentar arrimar el hombro y que las cosas se hagan y se consigan algo que comentar sobre alguna que otra perdóneme por favor la expresión acusación por parte de otros grupos que han dicho es que usted votó a favor en Madrid el impuesto al sol del gobierno de Mariano Rajoy y ahora sin embargo viene a pedir algo como esto y ha salado a contradictorio algo que comentar como yo tenga que intentar defenderme de todos los minutos que le dedican más de uno a manchar la imagen de mi persona pues la verdad es que tendría que estar defendiéndome todo el rato yo lo que tengo que decir a todo esto es que el Partido Popular no tiene que demostrar en ningún momento que su agenda política está de espalda a la economía del ahorro energético porque nosotros somos pioneros en todos los sentidos no solamente en los ayuntamientos haciendo estas bonificaciones como ya lo tiene Carmona lo tiene Lora del Río lo tiene Tomares todos los ayuntamientos de Sevilla donde gobernamos tienen esta bonificación luego la Junta de Andalucía está dando ayuda para la instalación de estas plantas fotovoltaicas y yo creo que ya le digo todo lo que sea ahorro energético y luchar contra el recibito que eso seguro que me han criticado mucho por lo que haría yo en Madrid pero ninguno habla de lo que están haciendo los suyos ahora allí en Madrid seguro que ninguno le ha puesto sobre la mesa las soluciones que les van a dar a los vecinos cada vez que le llega el recibo de la luz a su casa o no van a los supermercados y se encuentran con el problema de la subida de precios ya mismo nos dirán que el problema no es del gobierno de España del señor Sánchez ni de la parte comunista que lo está gobernando sino que será de la guerra de Ucrania ahora ya ellos se lavarán las manos y dirán que no es problema suyo pero nada más que hay que llenar el depósito de gasolina hay que darse una vuelta por los supermercados y ver el precio que tiene la fruta el pescado la carne las verduras y ver también pues yo esta mañana he tenido que abrir el buzón Fernando ya me lo ha encontrado y allí está el recibo de la luz ¿no? Yo creo que ya digo todos tenemos que mirarnos los defectos el Partido Popular el primero que siempre lo hace y reconocemos cuando nos equivocamos cuáles son nuestros errores pero también que se dejen de tanta soberbia sobre todo ya digo tanto el socialismo como el comunismo y empiecen a trabajar por bajar todo eso que son impuestos para los autónomos trabajar por luchar contra la inflación que nos está cayendo encima de una manera brutal y sobre todo darle soluciones a los esijanos que para eso no estamos aquí en Esijano para darle solución y darle la cara que es muy importante darle también la cara y recibir en alcaldía a todo el mundo que le pida una cita al alcalde iba a decir que a ver si efectivamente se modifica esa ordenanza fiscal y se pueden incorporar este tipo de bonificaciones porque efectivamente parece que en ese sentido va la cuestión y que se podrá plasmar en algo real en breve ¿no? al menos eso se ha comentado desde el gobierno local que habrá ese tipo de bonificaciones resta final Silvia Heredia capítulo de nuevas preguntas por favor brevemente destacar algo la portavoz del PP dos asuntos destacar me gustaría destacar la pregunta que hizo mi compañera Raquel que se estrenó en el pleno la verdad es que por la puerta grande a ella le tocó la intervención para defender pues en este caso la afición taurina que tiene nuestra ciudad ¿no? y la petición siempre al gobierno de por qué no se pone en uso la plaza de toros según sabemos por los representantes de la plataforma Exis Aquire Toros ha habido dos reuniones por parte del gobierno después de pasar el 12 de octubre ¿no? el 12 de octubre como todos recordamos hubo una gran manifestación en Exis a favor de los toros en nuestra ciudad y de los espectáculos públicos en nuestra plaza de toros y tras ese susto que se llevó el gobierno porque la verdad tanta gente en la calle pues le tocó un poquito el corazón se reunieron el 25 de octubre con algunos de los representantes de la plataforma y también creo que sobre el 27 de noviembre no recuerdo exactamente la fecha ¿qué quiero decirle con esto? nuestro ruego iba encaminado a saber qué piensa ser el gobierno después de estas dos reuniones donde reconoció que había que querían abrir la plaza para tener toros y que iban a poner todo en los medios pero al final por lo que nos dijo el delegado en la plaza en la plaza de toros en el pleno municipal es que se había elevado un informe a la Junta de Andalucía entonces yo lo que no quiero es que ahora pasemos a lo de siempre o tiene la culpa el PP porque ha estado cuatro años gobernando en Esia o tiene la Junta de Andalucía la culpa porque nos ha dicho que no yo creo que lo más sensato en este caso es intentar organizar una corrida de toros hay muchos profesionales dispuestos ahí está Rafael Barcia que es un experto en preparar proyectos y autorizaciones para poder dar una corrida y cuando se tenga esa documentación preparada que se presente que se presente la subdelegación del gobierno ahora lo que no podemos ir con un informe negativo de todos los técnicos municipales a decirle a la delegación si con esto se puede abrir la plaza de toros porque evidentemente eso no va a ser nunca un sí o sea nadie va a ir en contra de un técnico municipal por cierto que el matador de toros jesijanos Ángel Jiménez pues va a hacer el paseillo para matar en este caso un toro en la feria de Sevilla los carteles eran presentados hace escasamente unos días y Ángel Jiménez presente en esos carteles de la feria de abril en la Real Maestranza ¿Algo para terminar Silvia? Hombre darle la enhorabuena al maestro Ángel y una pena que siendo matador de toros ya todavía él no haya toreado en la ciudad de Ezeja sería un bonito cartel en el que él encabezara esa corrida y yo creo que así ha ido donde se debe de trabajar por todos los grupos políticos si ya la recta final pues hacer un homenaje público también pues seguimos con gente que brilla en nuestra ciudad en este caso dos atletas dos pedazos de atletas de 18 años por una parte Javier Prieto que ha conseguido pues en el campeonato de Portugal en el campeonato de Europa de Portugal de atletismo de campo a través de campo a través de cruz quedar en la posición 12 segunda o sea decimosegunda perdón en la 12 posición y la verdad es que eso es un hito muy importante para nuestra ciudad yo lo puse de manifiesto uno de mis compañeros en pleno y también una chica Marta Marta Matas Pignes Marta Matas Pignes que también tiene 18 años también por la categoría sub 20 entonces yo creo que son muy poquitas las personas que llegan a competir a ese nivel y la verdad es que Ezeja siempre ha tenido una gran una gran cantera una gran cantera de atletismo y es de empoderar a esas personas que de verdad que son un ejemplo para muchos niños y hay que darle su sitio por supuesto que sí y felicitaciones y su enhorabuena a su familia también por supuesto que si ya ofrecíamos naturalmente la información hace alguna que otra semana puesto que esto creo recordar hablo de memoria sucedía a principios del presente mes de febrero que ya está a punto de finalizar Silvia Erede muchísimas gracias por su presencia en la noche de hoy en nuestro enclave local muchísimas gracias a vosotros Fernando muchas gracias la portavoz del Partido Popular enseguida también con nosotros Rosa Pardal la portavoz del gobierno local en representación del grupo municipal socialista será por tanto hasta dentro de unos segundos buenas noches gracias por ver el video nos vemos en el próximo